Noticia de última hora. Supremo de Venezuela confirma la victoria de Nicolás Maduro en elecciones del 28 de julio. ¿Qué opinan ustedes frente a esta noticia? Déjenme saber qué depara para ustedes el futuro de Venezuela. Déjenmelo saber en la caja de los comentarios. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, controlado por magistrados afines al chavismo, confirmó este jueves los resultados oficiales de las elecciones del 28 de julio que dieron la victoria de Nicolás Maduro, lo que ha sido señalado de fraudulento dentro y fuera del país. Con válida esta sala electoral los resultados de la elección presidencial del 28 emitidos por el Consejo Nacional Electoral, dijo ante altas autoridades del Estado y representantes diplomáticos la presidenta del Tribunal Supremo. La sentencia, con la que concluye de manera inequívoca e irrestricta la revisión de las elecciones, se produce 22 días después de que el propio Maduro solicitara este proceso, a través de un recurso de amparo que nunca se conoció y por el que fueron convocados al Tribunal Supremo los diez excandidatos presidenciales. Rodríguez explicó que basó su decisión en un informe elaborado por expertos nacionales e internacionales altamente calificados e idóneos, cuyas identidades se desconocen, así como detalles de todo el proceso de validación que se llevó a cabo sin presencia de representantes de la oposición mayoritaria que denuncia fraude electoral. Antes de que el Tribunal Supremo emitiera su fallo, el abanderado de la mayor coalición opositora, la plataforma Edmundo González, advirtió que la decisión judicial solo agravará la crisis que vive el país. ¿Qué opina usted de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Déjenme saber en la caja de los comentarios si usted qué opina frente a esta información. Gracias por estar acá. Noticias al día. Y convalida esta sala los resultados de la elección presidencial del 28 de julio del 2024 emitidos por el Consejo Nacional Electoral donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo constitucional 2025-2031. Así se decide. Séptimo, se remite de manera urgente copia certificada de la presente decisión al Fiscal General de la República, Ciudadano Tared William Sala, a los fines de que sea incorporada a las investigaciones de carácter penal que sobre los hechos irregulares adelanta esa institución, las cuales citamos textualmente de acuerdo a lo indicado por el Fiscal General, son para, abro comillas, determinar las responsabilidades del caso ante la zozobra causada en la población por la presunta comisión de los delitos de insurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración. Cierro conmigo. En su sentencia la sala electoral convalida los resultados que en sus dos boletines anunció el Consejo Nacional Electoral, en los cuales se le otorga la victoria del proceso electoral al presidente Nicolás Maduro, quien de esta manera pues obtuvo su segunda reelección al frente del gobierno de Venezuela. También el Consejo, el Tribunal Supremo de Justicia, avala la tesis del ataque cibernético al sistema electoral, al sistema de transmisión de datos del Consejo Nacional Electoral y hizo constar también en esta sentencia que Edmundo González, el candidato de la Plataforma Monetaria Democrática, la principal coalición de la oposición, cayó en desacato al no acudir a las dos comparecencias para las que fue citado en este Tribunal Supremo de Justicia y que esta inasistencia al máximo órgano judicial del país acarrea consecuencias jurídicas que están dispuestas en el ordenamiento legal de Venezuela. Un pronunciamiento en el cual estuvieron presentes o están presentes al Consejo Nacional Electoral, encabezados por el presidente de este órgano, Elvis Amoroso, también está presente el fiscal general de la República, Tarek William Saab y el canciller venezolano Iván Gil. Alejandra. Bueno, Manuel, es importante destacar sobre todo a nuestra audiencia internacional que nos está viendo a esta hora a las 12 del mediodía con 34 minutos, que tanto el Tribunal Supremo de Justicia como el Consejo Nacional Electoral son dos organizaciones que están encabezadas con distintos funcionarios vinculados al chavismo, que son adeptos al oficialismo y que dentro de los escenarios ya algunos analistas estaban seguros que lo más probable es que la respuesta iba a ser esta. Ahora bien, no sé si tenemos la oportunidad, si me estás escuchando bien, sé que estás en medio de toda esta noticia de último momento, sobre todo dentro del Tribunal Supremo de Justicia, pero se habló de una investigación dentro de los mejores estándares internacionales, no publicaron la información de cómo se llevó a cabo la investigación y hablaron en las actas en específico. ¿Qué va a hacer ahora el Tribunal Supremo de Justicia para confirmar y convalidar lo que dijeron hoy acá? Además de haber dicho precisamente que, bueno, instaban al Consejo Nacional a publicar las actas, que lo tienen que hacer, ojo, 30 días después de la elección. Sí, en parte de la sentencia pudimos escuchar a la presidenta de la sala electoral, también presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, que ordena al Consejo Nacional Electoral a publicar los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. El Consejo Nacional Electoral va a publicar los resultados que ya anunció en sus dos boletines, resultados que le otorgan la victoria a Nicolás Maduro con el 52% de los sufragios. También, por otra parte, condenó la publicación de los resultados de las actas, el 80% de las actas que publicó la oposición en una página web. Dijo y reiteró la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia que esa página está bajo investigación. Manuel, tengo que interrumpirte porque está en estos momentos hablando el fiscal general Tarek William Saab. Tengo que interrumpirte, disculpa. Está hablando en estos momentos el fiscal Tarek William Saab, el fiscal general de la República. Vamos a escuchar lo que dice. Importante destacar, entidad también que son con miembros del chavismo. A la par de esas acciones de carácter punitivo, donde nosotros señalamos las actividades terroristas, delictivas de grupos delincuenciales instrumentalizados por los mal llamados comanditos, que ocasionaron, todos ellos sin excepción, porque no hay una sola prueba en contrario, de los 27 fallecidos, yo he incorporado dos vinculados a dos motorizados que viendo en llamas el lugar donde ellos iban a cruzar, se desviaron y colisionaron falleciendo. Se suman a los crímenes de odio, a los disparos que ocasionaron estos criminales. Debo decir que de manera paralela a esa investigación que tiene detenidos, estamos entonces haciendo uso de todos los recursos jurídicos correspondientes y acatando de manera inequívoca ese dictamen que ha dado el TCJ para avanzar, profundizar en esas investigaciones que van a tener resultados y los vamos a anunciar en el momento correspondiente. Muchísimas gracias también. Sí, Alejandra, justamente ahora habla el Canciller de la República, Iván Gil, lo podíamos ver a través de la señal del Estado, nos están indicando que tenemos que salir de la sala del Tribunal Supremo de Justicia, si quieres vamos saliendo y te sigo narrando la situación, o retomas tú la señal, me estoy retirando del salón, seguimos aquí en el Tribunal Supremo de Justicia, pero nos están indicando que debemos abandonar la sala, como tú mencionaste y se puede ver a través de la señal del Canal del Estado, está ahora pronunciándose el Canciller Iván Gil, luego de las palabras del Fiscal General de la República, Tarek Winansaf, nosotros vamos al hall o vamos al exterior del Tribunal Supremo de Justicia, vamos a esperar si cuando salgan las autoridades vuelven a declarar en las afueras del Tribunal Supremo de Justicia, o las declaraciones van a seguir realizándose adentro en la sala desde la cual se pronunció la presidenta de la sala electoral, Carislia Rodríguez, vamos entonces a esperar aquí, Alejandra, en las afueras del Tribunal, ya no tengo la visual del salón en el cual se realizó el pronunciamiento, vamos aquí, me puedes ver aquí caminando y aquí vamos a esperar los medios de comunicación a que se produzcan. Estamos en este momento con una noticia muy fresca, es una noticia en desarrollo, por eso están viendo un poco nuestro desorden visual, visual, porque es algo que acaba de pasar y es importante destacar que los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, justo después de que se lleve a cabo este anuncio, le piden al equipo de prensa que se retire, y es por eso que Manuel tuvo que retirarse de manera inmediata del Tribunal Supremo de Justicia, algo que ha ocurrido también en el pasado. Mira, Manuel, esto me recuerda a una publicación que tuvimos en CNN.com el pasado 7 de agosto, que habla lo siguiente, ¿por qué los resultados de la oposición de Venezuela se pueden comprobar y los del Consejo Nacional Electoral? No, así se titula precisamente este artículo, invito a nuestra audiencia que lo lea, porque la verdad es muy interesante y es un análisis de varios expertos de CNN, a pedido precisamente de CNN de los resultados ofrecidos tanto por el Consejo Nacional Electoral como por el opositor comando con Venezuela, que concluye que los números que daban como ganador a Nicolás Maduro son una improbabilidad estadística, que la realidad es que al analizar ambos números, lo que dice Nicolás Maduro es una improbabilidad estadística, que las matemáticas no mienten para llamarlo de manera coloquial, mientras que los datos publicados por el portal web, por los representantes de Edmundo González Urrutia, pues cuadran de una manera tanto matemática como de una manera de estadísticas, entonces aquí en este análisis precisamente se habla de las probabilidades que son muy pocas, de que esto ocurra, como por ejemplo aproximadamente una probabilidad en 100 millones de que este patrón particular ocurra por casualidad, como lo mencionaron el Consejo Nacional Electoral, y que es una probabilidad tan tan baja de que las cifras tuvieran un solo decimal, que aconseja asumir parcialidad o sesgo en los resultados. Otro ejemplo, por ejemplo, Manuel es que John McDaniel, un politólogo y director de la consultora en asuntos llamados PoliTi, las inconsistencias van desde lo que ha presentado el Consejo Nacional Electoral, que no ha publicado aún los resultados electorales mesa por mesa como ordena la Ley Orgánica de Procesos Electorales, algo que hasta la fecha no ha ocurrido. Importante destacar que vamos a cumplir ya 30 días en, bueno, aproximadamente escasos días, creo que aproximadamente cuatro días, donde ya tendrían que ser publicadas las actas por el Consejo Nacional Electoral. Tenemos en estos momentos a Eugenio Martínez Puskas con nosotros en vivo, analista político para poder hablar de lo que anunció el Tribunal Supremo de Justicia a las 12 del mediodía con 50 minutos. Eugenio, te saludo. Manuel, quédate con nosotros, estaremos contigo más adelante en minutos y cuéntanos lo que va pasando en las afueras del Tribunal Supremo de Justicia. Eugenio, gracias por estar con nosotros. Ya estás en vivo en CNN en Español. Primero, ¿le sorprende el anuncio de convalidar los resultados por parte del Tribunal Supremo de Justicia? ¿Y qué va a pasar ahora con esto? No, no es un anuncio que sorprenda si consideramos que en los últimos 20 años solo el 2% de las decisiones que ha tomado el Tribunal Supremo de Justicia han sido contrarias al gobierno venezolano. Y la última vez que la sala electoral tomó una decisión favorable a la oposición venezolana fue en el año 2008. Pero más allá de eso, no sorprende la decisión en la medida que el peritaje, el supuesto peritaje que ha hecho el Consejo Nacional Electoral no ha cumplido o no ha tenido ningún tipo de rigor, no se ha explicado en qué consistió el peritaje y más allá de eso, el Tribunal Supremo de Justicia, incluso con lo que lee hoy la presidenta de esta instancia, ni siquiera valida que el material que le entrega el Consejo Nacional Electoral se corresponde con las actas y las bases de datos que fueron emitidas o que fueron generadas el 28 de julio. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.